La ley que te gusta hablar de mí ¿Por qué no mejor vienes aquí? Era porque mismo hoy la verdad No te creías que siempre fue así Mas no sabes lo que ayer sufrí Ya no sé, muchas dudas traes aquí Porque eres azul como el cielo Porque vas a gran velocidad Porque solo se te unes de yo A la velocidad del sonido Te aseguro que lo que hay desde mí No siempre fue así Tú no sabes por lo que pasé Antes que la velocidad llegue a mí